Música Van a tener que buscar profundidad con uno como este que es el Cone Brizuela que encara, busca, intenta llevarse la marca de dos Sirve, buena, la pared, no hay fuera de juego, el tiro, gol de Chíbala GOOOOOOOL Joao Rojas, Joao Rojas la va a buscar Benítez, 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 Bení pica Benítez, que ese balón iba para Benítez, no sé si había fuera de lugar, pero el marcador y luego Estefan Medina deja pesa, alcanza la pelota y juega con Almeida, el chamaco que juega hoy de titular, que forma de regresarle a Almeida con el primero pasa el servidito, el disparo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Pachuca! ¡El Chucky! ¡Se apareció en el infierno el Diabólico! ¡El muñeco Diabólico ha marcado a los 22 segundos! Estaba dormido... ...desarmando, se viene Chiapas a toda velocidad 3 contra 2, son 3 contra 2, contragolpe que puede ser letal, aquí está el disparo, ¡Gol! 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 ¡Gol de Jaguares de Chiapas! ¡Luis Venegas! ¡Dios! ¡Gol! ¡Suscríbete!